Después de escapar de la prisión de Lei Chin, me persiguió la policía imperial. Necesitaba un lugar para esconderme y recuperarme mientras planeaba cómo proseguir. Sabía que el cantón remoto de mi juventud sería perfecto. Para evitar que me capturaran, viajé por mar. No sabía que se avecinaba una tormenta colosal. Mi pequeña embarcación quedó hecha añicos. Cerré los ojos y esperé ahogarme con la esperanza de que el infierno no reclamara mi alma. Al abrirlos, me di cuenta de que no estaba en el infierno, sino en una isla desierta. Por las ruinas, supuse que allí habían vivido grandes brujos. En las cuevas debajo de las ruinas, encontré lo que solo se puede describir como un pozo de las almas. Una vez que aprenda a usar su poder, seré invencible.